Vale, por fin estamos listos y preparados para comenzar la operativo en vivo de la sesión americana, esta sesión tan interesante. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Y hoy vamos a empezar esta sesión, que es de mis favoritas, donde por fin aplicaremos todo lo que hemos aprendido en el mercado real. ¿De acuerdo? Voy a, primero de todo, a compartir, como siempre, esta publicación, ¿vale? Para que la gente pueda entrar en la sala. ¿De acuerdo? Muy importante. Perfecto, vamos a ver. Son 5 segundos, os animo a que hagáis lo mismo, por favor, porque no se tarda nada, es un segundo, y así la gente tiene la oportunidad de entrar en la sala. ¿Vale? Un momentito que estoy compartiendo. Perfecto. Muy bien. Pues ya que estáis entrando, repito, si podéis compartir esto, pues es fantástico. ¿Vale? Eso es fantástico. Entonces, ahora voy a proceder a leer el aviso legal y de riesgo y ahora os saludo, ¿vale? Operar contratos por diferencia, Forex o CFDs, cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos o cualquier tipo de riesgo que pueda haber involucrado. Solo operar un dinero, ¿vale? Que estéis dispuestos a perder, que no altere vuestro estilo de vida, que es arriesgado. Tenéis que comprender esto y entenderlo. Es muy importante entender esto, ¿vale? Es arriesgado hacer trading, ¿vale? La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿vale? Ya está. Pues dicho eso, vamos a comenzar esta sesión. ¿Por qué me gusta a mí esta sesión? Porque es una sesión donde por fin aplicamos todo lo que hemos aprendido y empezamos a hacer trading juntos y me podéis ver operando a mí en el mercado juntos, ¿vale? Ha habido algún problema técnico con los ordenadores y he tardado un poquillo en prepararlo, pero no pasa nada porque estamos aquí, que es lo importante, ¿vale? Estar aquí haciendo el directo. Vale, para la gente que me conoce, bien, ya sabéis cómo opero, más o menos. La gente que no me conoce, voy a enseñar alguna herramienta nueva hoy que no habéis visto y me vais a ver, pues, ejecutar y operar si hay algo interesante, obviamente, porque este juego es Paciencia. Es el nombre del juego. Pero antes de nada, voy a empezar a saludar a Rey, a Arnold, a Vicenta, a Rafael, Alex, Julián, Jesús, Jerónimo, que siempre está por aquí también, Ignacio. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo vas? Todo perfecto. Jesús, ¿qué tal? Fernando, José Antonio, José, Kiko, Arnold, buen día. ¿Ya dormí algo? Dice Arnold, porque se levantó de madrugada para ver el café y mercados. Muy bien. Bien, hola Luis, hola Cracklos. Es original eso. JC, José Manuel, Julio y la gente que va añadiendose a la sala, Marx, como siempre, y la gente que nos ven diferido, porque hay mucha gente que también que nos ven luego, que ve la sesión luego. Un saludo caluroso para todas esas personas. Vale, ya sabéis que yo como opero, ya hemos hecho muchas sesiones y sabéis mi forma de trabajar, más o menos. Lo que yo hago es comprar fortaleza y vender debilidad. Para ello uso diferentes fuentes como Finbiz o páginas de futuros donde se puede ver, o Mataf o otras páginas donde se pueden ver las monedas y hacer una buena idea de cómo está el mercado en general. ¿Por qué me gusta mi Finbiz? Porque puedo ver todos los instrumentos. Entonces puedo ver que la volatilidad hoy está subiendo, está en verde. El VIX, que es el índice de volatilidad. Los bonos están un poquito en positivo. El dólar es la moneda que está más fuerte hoy liderando. Los bonos, alguna commodity, bueno, el café, lo que son futuros sobre materias comestibles, ¿de acuerdo? Sobre lo que llaman grano, soft, etc. Y luego el Yen, la Libra, el Euro, etc. Y nos vamos a algunas energías, madera, ¿vale? Algunos commodities que están bastante en rojo. Como el paladio que lleva un 3% en negativo. Pero no vamos a operar paladio. No nos interesa, pero nos interesa saber cómo está el día. Porque eso me ayuda a saber fortaleza y debilidad. ¿Vale? Estoy usando esta página para la gente que no tenga la herramienta que voy a usar a continuación, tenga también sus herramientas. Aquí ya tengo las monedas, los futuros. Hola Javier, buenos días. Pasa la lista. Acá presente, profe. Alberto, bienvenido. Alberto está presente en la casa. In the house. Muy bien. El australiano 0.63. Me interesa. Está interesante para venta. Debilidad. Vale. Entonces, esa es una de las herramientas. Yo ya le he sacado un corto al Euro, la verdad. No voy a engañaros. Ya le he sacado un corto antes. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Yo ya le he sacado un cortito antes aquí al Euro. Tampoco es un corto espectacular. Pero es un corto, bueno, pues aceptable. Esta mañana lo comenté en el Café Mercados. Digo, si rompe el mínimo, probablemente que haga una continuación un poquito a la baja. Yo le he metido un pequeño corto. Le he sacado 22 pips. Vale. Entrada razonable. Breakout bajista. Sé cuándo cogerlo. Más o menos tengo mi experiencia. No hago muchos breakouts, pero cuando veo la oportunidad y veo que está muy débil, pues le meto un corto. No voy a luchar. Comprar no es una opción. ¿Por qué? Porque en diario ya ha roto el nivel de la estructura, que es el 22,050, que es un nivel muy importante. Entonces, en diario, pues me confirma la debilidad bajista del Euro dólar, la fortaleza del dólar. Entonces, ¿ahora qué quiero otra vez? Intentar seguir subiéndome al carro todo lo que pueda. Sergio dice, buenas tardes. Ya vi tu contestación al correo. Te lo devolví. Sí, lo he visto, Sergio. Interesante. Hablamos. Estamos hablando. ¿Vale? Estamos todos en contacto. Entonces, ¿qué herramienta uso yo también interesante aquí? El panel de control. ¿Vale? El panel de control. ¿Qué es el panel de control? Lo voy a enseñar. Esto es el panel de control. Es una herramienta que no está disponible. Es una herramienta propietaria porque esta programación, pues, ha corrido a cargo de una persona. Las ideas es un trabajo de dos personas y, pues, obviamente no se puede poner disponible si esa persona, pues, no así no lo desea. Entonces, solo lo puedo usar yo. Es un programa externo. Pero la idea fundamental con la que os tenéis que quedar es la misma. ¿Qué indica el control panel? Os lo explico muy rápido. Lo que indica el control panel es de todas las monedas. Las agrupa por moneda y me da una buena indicación rápidamente de qué monedas están fuertes y qué monedas están débiles. Un panel de control es un tablerito mágico. Efectivamente. Ahora lo miro. Usdolar. Usdicias. Franco. Alex. Vale. Entonces, aquí me dice que el euro, por ejemplo, está en positivo con todo, excepto contra la libra, contra el Hong Kong dólar, contra el euro dólar, contra el neozelandés. Es decir, el neozelandés está fuerte. ¿Vale? Hay fortaleza del neozelandés. Entonces, el dólar está fuerte. Está en positivo contra todos los pares. Lo podéis ver aquí. ¿Vale? Me da si el rango diario se ha completado. Me da el precio actual. Entonces, es una forma gráfica de poder ver numéricamente un montón de instrumentos. ¿Vale? A mí me ayuda bastante. Como digo, el que no, puede usar Thinbis, puede usar Mataf.net, puede usar otras fuentes. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Esto por un lado. Entonces, ¿qué ideas de trading puedo sacar yo de aquí? Pues, el neozelandés está bastante fuerte. El australiano está débil. ¿Vale? Vamos a mirar el neozelandés australiano. ¿Vale? Esto es el Aussie contra el Kiwi. Ha tenido una bajada bastante importante aquí. Y nos interesaría venta. Pero, claro, lleva 120 puntos. El ATR está completo. ¿Vale? Y yo solo voy a buscar cosas interesantes. Que tenga una oportunidad real. Porque ahora esto de hacer pullback va a tardar bastante. Me gustaría hacer algo de trading con vosotros aquí en vivo. Es complicado. Debería ser muy agresivo. Y entrar en la zona azul. ¿Vale? Es muy, muy agresivo. Vale. Me voy a poner aquí porque ya estoy con la cara otra vez con el cabezón. Entonces, lo que digo. El Aussie contra el Kiwi. 15 minutos. Complicado entrar. Hola, Ariel. Complicado entrar ahí. Vale. Yo me voy a poner aquí el panel. A la derecha. Y voy a ir viendo a ver qué ideas me va a ir dando. ¿Vale? También vosotros podéis ir poniendo ideas de Fibos y de niveles. Oye, Carlos. He visto este nivel aquí. Échale un vistazo. ¿Vale? Dice, hola, Carlos. ¿Qué ha sido más buena en el 2015 con... Por no hacer publicidad. Carlos en vivo y en directo. O casi. ¡Ajá! Sí. Sí, 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 sí. Sí. En directo. ¿La que hago en directo? El seminario en la escuela esta de negocios en Madrid. Sí, está muy bien. Pauno, sí. Interesante. En macrotiempos está en una resistencia y en marcos menores una hora. Rompió línea de tendencia. El retroceso se dio en un nivel Fibos. Alexander. Vamos a ver pauno así. Resistencia en marcos menores una hora. Rompió línea de tendencia. Vale. Me imagino que te refieres a esta línea de aquí. ¿Vale? Pues sí. No sé exactamente, Joaquín, a cuál te refieres, pero me alegro de que te gustara. Me alegro mucho. Como te digo, que esto no es algo que yo llevo haciendo poco. Llevo mucho tiempo haciendo esto. José Manuel dice, la Australia no está muy extendida a la baja. A punto de saltarme el stop loss de un corto de esta mañana, OSI Dólar. Pero si estabas corto, ¿cómo te ha hecho stop loss? Habrás entrado un poco tarde. Carlos, Dólar Suiz, he visto un retroceso. Está tomando un posible cambio con doble techo. Vale. Voy a intentar concentrarme en algunos instrumentos, en algunas ideas, porque yo me quiero ir. A lo mejor si no os hago un poco de caso hoy, vosotros decidís. O os hago caso y no opero mucho, o intento operar. Vale. Pues dime cuál era luego Joaquín por privado, que me hace ilusión a ver cuál era. El 2015, es que fue hace bastante tiempo ya. Para que me acuerde yo. Vale. Más oportunidades. Un momentito. Interesante. Vamos a ver esto. Vale. Dejadme un momento. Que estoy buscando oportunidades, escaneando el mercado. Dólar contra el canadiense. A ver cómo está. Extendido también. Extendiendo el breakout ahí al cista. Puede ser interesante. Como tengo poco tiempo, voy a intentar buscar retrocesos en Scalping. Aquí a lo mejor una oportunidad un poco agresiva. Pero estaba complicada esta entrada. Muy agresivo. No tenemos tampoco noticias hasta las 4 de la tarde. Entonces la volatilidad estará, esperemos, tranquila. M15, M30, dice Ariel. Euro, dólar. ¿Cómo ves Osi dólar? Entré en el largo en el euro o si. Podría ser interesante. Opera, opera, que así aprendemos, dice José Antonio. Ja, ja, ja. Prefiere verme operar. Vale, vale. Pues me voy a concentrar. Pero que no hay magia. No se le puede pedir tampoco de más. La paciencia es el nombre del juego. Voy a ir revisando así un poco, sin pensar mucho, los instrumentos que me habéis dicho. El dólar canadiense me parece interesante también para compra. Lleva 250 puntos durante unos cuantos días, pero está muy limpio. Podéis ver la limpieza que tiene, ¿no? Y eso es el atractivo, esta limpieza que tiene. Es lo que yo busco. Dólar contra franco suizo. Vamos a ver, en diario. Hay un nivel interesante aquí, el máximo este de aquí. 94,70. Está cerca. El ATR no está completo. Puede dar un breakout. Puede estar interesante. Vamos a buscar algún nivel, alguna zona. Hay algún fibo fuerte ahí. Hay un par de fibos. Esta zona puede ser resistencia, pero todavía hay margen de subida. Hay unos 25 puntos, que es más o menos lo que le falta a 20 pips para completar el ATR. Podría ser un objetivo factible, el rango, ¿vale? Para completar el rango. Pero lo mismo, la cuestión es dónde entrar. Cuando está sobreextendido, no me gusta mucho comprarlo, porque estoy comprando cuando ya está el rango casi completo el día. O compras un descuento, o hay un nivel importante fuerte de breakout, que pueda tener mucha liquidez, ¿vale? No pongo tildes, que pueda tener mucha liquidez ahí, por encima de la resistencia. Entonces, haga algo de velocidad y de breakout. Pero no voy a forzar ninguna entrada. O sea, es lo que hay, no hay más. Ojo, petróleo. El petróleo sí que puede estar interesante para un pullback. Si sube un poquito más por esta zona, el petróleo sí que puede estar interesante. Se ha colado una media móvil ahí. Bueno, la voy a dejar. Pobrecita, no la voy a quitar. Ahora miro euros y volvemos a estar en risk off. Efectivamente, Sergio. Exacto, se nota. Se nota, el mercado está otra vez. Pero el VIX está subiendo también. Atención, ojo. Entonces, está el VIX. Vamos a ver, un momento, los índices. Están los índices en rojo todo. El VIX un poquito en positivo. Y, como dice Sergio, pues ya sabéis. Aversión al riesgo por parte del mercado o búsqueda de riesgo. Dependiendo de cómo se encuentra el mercado, unos instrumentos suelen estar favorecidos por encima de otros. Hoy no preguntas. Mejor aplicar la información de la semana y abrir operaciones, compañeros. Sí, Alberto, pero solo si el mercado, no dejar que el mercado te... Esto es como la teletienda. No te tienes que dejar vender fácil, ¿vale? Tienes que ser duro. Vale, gracias, Joaquín. Willy, bienvenido. Freddy, bienvenido. Muy tendencial. Dice, creo que los retrocesos o continuaciones vienen a partir de las 4 con las noticias. Probablemente. Paco dice, ¿cómo ves o si dólar? Ahora lo miramos. Mírate el oro. Sí. H4. Silvix sube el mercado Riscoff. Hola, Carlos, buenos días. El oro está rompiendo soporte. Vale, vamos a echarle un vistacillo al oro. Un momentito. A ver, en diario está ahí con la estructura. También rompiendo el 1307. Se comentó esta mañana en el café y mercados. Puede estar interesante. Vale, yo como digo, no voy a comprar cuando los precios están extendidos. No forma parte a no ser que haya un nivel muy importante o una noticia. Entonces, no voy a entrar. Vale, también es parte de no hacer trading. También es hacer trading. De acuerdo, esperar. A mí me gustaría entrar en oro corto, pero más arriba. No aquí. Me gustaría entrar al retest. Entonces, lo que voy a hacer es ir populando la plataforma de mis órdenes, de mis entradas. Y si se activan, perfecto. Y si no, pues nada. O sea, no hay más tutía, como decimos aquí en España. El SP también un posible retroceso a esta zona para ventas puede estar interesante. Vamos a mirar un momento para un dólar. Estructura está ahí también en el... Está en un nivel interesante en el 37,64. Pero tampoco está tan débil el dólar. Entonces, la libra. Vale, no está tan débil. Entonces, no vendería libra, Luis. Porque si te das cuenta, la libra contra el yen en verde. Contra el canadiense en verde. Contra el australiano en positivo. Vale, Luis. Entonces, no vendería yo libra aquí. No es mala opción. Vale, y si lo vendo, obviamente vendería mucho más arriba. Vale, pero no es ahora mismo mi prioridad. Hay otras cosas. Un momento. A ver si podemos aquí buscar una oportunidad buena. Ir contra tendencia es una opción. Porque tiene... Lo único bueno que tiene es que puedes poner un stop mínimo. En el caso, por ejemplo, de la libra dólar. Ahora mismo, si tú entras y pones un stop debajo del mínimo... Bueno, en este caso estoy en una hora. Perdón, estoy en cuatro horas. Aquí tienes un stop de 20 pips. 20 pipos. Pero claro, vas contra la dirección. Vas contra la corriente. Tiene lo bueno que puedes poner un stop muy pequeño. Fernando dice, Carlos, una pregunta. ¿A qué le llaman cobertura? ¿Es un tipo de operación? ¿O a qué se refieren algunas personas a eso? Porque no he escuchado... No que he escuchado es que es una buena forma de operar, muy arriesgada. ¿Qué quisiera vuestra opinión? ¿Que es arriesgada o que no, Fernando? Que no entendí bien tu pregunta. Pues una cobertura en realidad es un concepto. ¿Vale? Una cobertura es un concepto. Es el concepto de cubrir riesgos posibles. Es decir, de eliminar el riesgo direccional de un mercado, de un instrumento, de una posición, de un porfolio, de tu empresa, de tu presupuesto, de tu negocio. Eso es una cobertura. Es decir, en un nivel básico es que si yo, por ejemplo, digamos, con las noticias... Ayer se habló con Antonio, que Antonio lo comentó. Supongamos que yo he comprado en el Poundólares, tengo una compra de un lote y... O estoy vendido. Estoy vendido. He vendido aquí. En el cuadrado azul. Voy más 120 puntos. Y van a venir las noticias. Entonces, cojo y compro un lote. Compro un lote y de esa manera ya tengo riesgo cero porque estoy largo. Un lote, vendido un lote. Voy a tener siempre 100 pips, el tamaño que sea, lo que le he sacado a esta distancia. Entonces, sale la noticia, pasa lo que sea y luego ya me quito la cobertura y vuelvo a mantener el corto. Te he puesto un ejemplo básico. Más ejemplos. Coberturas con futuros, por ejemplo. Con opciones. ¿De acuerdo? Coberturas de que compras dólar por un sitio y por otro lado, compras, vendes otro instrumento que van al revés. Entonces, haces tu porfolio con un instrumento o con diferentes instrumentos. De manera que pase lo que pase, siempre tienes un poco cubierto el riesgo. Si va para arriba, perderás en algunas operaciones, ganarás en otras, pero tu riesgo está más equilibrado. Cobertura. Es un concepto. ¿Vale, Fernando? El trading con cobertura, la cobertura es más bien para, por ejemplo, exportadores. Exportadores de materias primas. Es muy importante cubrirse y usan los futuros. ¿Vale? Hay diferentes tipos de coberturas. Podríamos hacer un seminario de coberturas. ¿Qué programa es ese? Esto es MetaTrader, Ernesto. Buen cafelito para todos, ¿vale? ¿Qué es arriesgada? Depende de cómo lo hagas. En realidad, el objetivo es eliminar el riesgo, ¿vale? En realidad. DollarCat justo me avisa. Me avisa Alex. ¿Vale? Vamos a ver dónde puedo yo entrar aquí. Ojo, ¿eh? Que puede dar incluso señal de corto. Que yo cambio mi mente rápido, ¿eh? ¿Puedo cambiar mi expectativa rápidamente? ¿Vale? Vamos a ver un momento si rompe el máximo de ayer, que está aquí. Vamos a ver un momento. Estoy mirando varias cosas para ver cómo está este mercado para comprar. dólar o para hacerle venta. Puede bajar un poquito más, ¿eh? El dólar contra el canadiense. Puede bajar un poquito más. Yo me esperaría, ¿vale? Me esperaría por lo menos 17, 18 pips más, Alex, para ir empezando siquiera en compra. En el 28, 26. 28, 20. ¿Vale? Yo me esperaría, me esperaría un poquito por aquí, por lo menos hasta esta zona de aquí, para intentar pegarle largo. Todavía no. El petróleo sí que me puede parecer interesante también para corto. Ahora, todavía no. Pero en el momento en el que salga del Fibo, si esto ahora rechaza, sube un poquito, lo voy a dejar. Si empieza a rechazar, puede estar interesante para corto. ¿Vale? Aunque hay un soporte ahí a la izquierda, puede estar interesante. Fuerte retroceso en canadiense, 15 minutos. Un dólar fuerte, yo sí débil, pero el par no baja. ¿A qué se debe? Bueno, pues porque estarán cobrando, a lo mejor. ¿Me entiendes, Pedro? Puede ser un momento en el que están cobrando. ¿Vale? El dólar franco, fíjate aquí, por ejemplo. El dólar canadiense baja, pero el dólar contra el franco suizo no baja. ¿Vale? O sea que esta puede ser una opción de breakout. De un pequeño breakout de sacarle 10, 15 pips. ¿Vale? O si dólar está subiendo un poquito. Tiene que haber retrocesos, Pedro. ¿Entiendes? No puede... Todo requiere su... Como respirar. No puede solo inspirar aire. Hay que inspirar y expirar. Todo requiere su proceso. O si dólar está encontrando un poquito de rebote. Voy a quitar este FIBO y voy a esperar. En caso de que suba un poquito más, a lo mejor puedo buscarle una venta. Pero es que ahora parece que hemos encontrado soporte en todos los pares. Y hay que tener precaución. El petróleo. Mira, el petróleo sí que me interesa. Si hace aquí rotura a la baja. ¿Vale? Voy a ir poniendo mis órdenes porque nunca se sabe. Es lo malo del CFD. Un momentito que voy a ir poniendo órdenes mientras puedas ir haciendo preguntas. ¿Vale? Vamos a ver. Un momento. Estoy viendo aquí esto. ¿Qué riesgo tiene esto? ¿Qué contrato? Que lo tienen como una décima. ¿Vale? Que lo tienen en microcontratos. ¿Vale? Pues metemos 100. Vamos a ver. Quiero ver el riesgo. Un momento. Aquí. Los CFDs... Vale. Ahora está correcto. Bueno, si entra un poquito más en el Fibo, yo le puedo meter un corto. Me interesa un corto ahí también porque está este mínimo anterior. ¿Vale? En petróleo. Me interesa. ¿Por qué? Pero tenemos que tener en cuenta este impulso alcista aquí. Cuidado. Vale. Hasta el 60.45 hay posibilidad ahí de bajada. Esto es petróleo. Yo tengo un sell limit en el Fibo. Si sube un poquito más. Hay que probar. No es mala. El oro. Está haciendo retroceso también. Si sube un poquito más. A lo mejor en el 1307, como es el nivel de la rotura, también me puede interesar buscar el retest ahí en el oro. ¿Vale? Esto es oro 15 minutos. ¿Qué esperará que suban? Probablemente puede subir un poco más. Lo malo es que está muy extendido ya el día. Es lo único malo. Por eso voy a entrar con muy poco riesgo. Me pregunta Octavio. ¿Qué niveles tomas en cuenta en el Fibo? El 382 y el 618. Dólar canadiense. Dice estoy en corto también. 30 minutos. ¿Puede dar algo de bajada? Sí. Lo estoy viendo. Yo tengo abierta. Es una orden en euro dólar en sell. ¿Qué me aconsejas? ¿La tienes abierta ya? Dependiendo de cómo quieras gestionar. ¿Dónde tienes la entrada? Dime el precio si quieres compartirlo con nosotros. No hace falta que digas el riesgo. Pero puedes decir el precio y tu stop loss. Y lo vemos desde un punto de vista del mercado. Angelito. Si quieres verlo. Si quieres que le eche un vistazo. El dólar franco suizo sí que me gusta para compra. Entonces le voy a meter la compra a mercado. Porque está haciendo ya un breakout. Vale. Yo estoy largo. Dólar americano contra franco suizo. ¿Por qué me gusta este breakout? Porque es un nivel de diario. Hay un nivel en diario. Es un breakout de diario. ¿Por qué? Porque el rango todavía no está completo. ¿Por qué? Porque el dólar canadiense está cayendo. Pero el dólar contra el franco suizo sube. Entonces me está indicando que el franco suizo está bastante débil. ¿Por qué? Porque mi stop son 14 pips. Tengo que seguir dando más por qué. Porque creo que hay stops encima. Hay bastantes órdenes encima. Y esto puede pillar stops de la gente que se ha confundido. Y ha vendido. ¿Vale? Primera operación. He metido poco riesgo. 0.30. No es mucha operación. Esto es live. Es normal. Porque yo en los breakouts tampoco me gusta meterle demasiado riesgo. Pero ya veo que es un breakout que tiene buenas probabilidades de hacer. De suceder. Tiene buena pinta. Esto ya es experiencia. Estoy seleccionando desde un punto de vista de la experiencia. ¿Vale? Obviamente hay reglas. Cuando hay un nivel en diario os lo he dicho. Porque por eso me gusta este largo. Porque hay un nivel aquí en diario. El Fibo está cerca. También suele actuar como imán. Los niveles fuertes de Fibonacci los suele atraer el precio. Y aunque está sobreextendido el ATR está completo al 80%. Faltan todavía unos 15-20 pips. Que es lo que yo le voy a dar al trade. Porque tampoco creo que le dé mucho más. ¿Vale? A ver el petróleo. Porque si el petróleo rechaza directamente. Yo no voy a dejar que se me vaya la operativa. ¿Vale? Voy a lo mejor a meterle a la que abandone el Fibo. Si veo que empieza a abandonar el Fibo. Y ya está. Ahora termino el euro dólar. Angelito. Espérate un segundo. Por favor. Vamos a ver. ¿Cómo está esto? Perfecto. Vale. Euro dólar. Vamos a ver cómo está. No sé dónde tienes tu orden. Te he preguntado. Dice. Ernesto pregunta. Dice. ¿Cómo aprendo más de trading? Viendo a nosotros en directo aquí todos los días. Haciendo clic de follow a Tickmill. Que así podrás ver los vídeos que hacemos aquí todos los días. Entrando en el blog de Tickmill en español. Que se suben artículos. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Con nosotros. ¿Vale? Entrando aquí Ernesto. Dándole a like. 382 en Fibo antes que el 50. 382 y luego el 618. El 50 no lo uso. Alfredo. ¿Qué tal? Buen día. Pedro. ¿Cómo ves el kiwi dólar? Preguntar a lo miro. Ibex. ¿Puede ser una comprilla, Carlos? Yo estoy. Podría subir más. En 30 minutos. Ahora lo miramos. Yo estoy en compra en Dollar Suisse. Dice Rey. Mucha suerte, compañera. Viendo los webinarios en diferido. Exacto. Mucha suerte, compañera. A ver qué pasa. ¿Vale? Agresividad con los breakouts. Hay que ser muy agresivo. Pero esa experiencia es un poco experiencia. No tiene por qué funcionar. Puede darse la vuelta. Pero a mí es una operación que me gusta. ¿Qué decía Jerónimo? El Ibex. Yo no sé por qué quieres comprar el Ibex, la verdad. Puede haber un retroceso de Fibo aquí, pero puede dar una comprilla. Sí, pero yo prefiero hacer una venta. Jerónimo. Esto es el Ibex 35. Prefiero hacer una venta en esa zona. Porque ya con el momentum bajista, me entendéis. Ya con ese momentum bajista, igual que en el SP. Dice, yo estoy en compra euro dólar. Se me activó un buy limit. Fernando, arriesgada. Es una operación, atención, pound dólar. Es un paso un poco a contratendencia, Fernando. ¿Vale? Pero si es tu sistema, si te da respeto, si te parece correcto, adelante. ¿Qué te voy a decir? Tienes que tener un motivo, una razón, una regla. ¿Cuál es tu regla? El Fibo este alcista de aquí, del buy limit, me parece correcto. Porque Fernando está usando un Fibo muy fuerte. Fijaros ese Fibo. Es un buen Fibo. ¿Vale? Lo veis, el 21.72 en diario, euro dólar, del mínimo al máximo. Fernando está haciendo algo correctísimo. ¿Vale? Que no se le puede reprochar, porque está comprando ese Fibo. Pero lo único que a mí no me gusta es que ya ha roto este 22.050, Fernando. Que vas un poco contra la velocidad del corto plazo. Es decir, de la velocidad reciente, la dirección del día es roja. Es bajista. Es lo único que no me gusta de la entrada. Eso. Pero por lo demás, el nivel es fantástico. Y ya hemos visto que el precio lo está respetando un poco. Simplemente debes de controlar el riesgo. Tener atención a los niveles Fibonacci contrarios. Como ahora, de este último impulso. En 15 minutos, si esta zona azul la supera con éxito, es bueno para ti. Es bueno para tu largo. Por el contrario, si hay rechazo, es malo para tu largo. ¿Vale? A mí me gusta el corto de petróleo y se lo voy a meter al mercado, porque veo que se me está alejando del nivel. Voy a arriesgar muy poco. Voy a meterle otro corto más, porque es poco riesgo. Y ya tengo un corto en petróleo y un largo en franco. Dólar americano contra franco suizo. Y poco más. Vamos a esperar a ver qué pasa. Stop loss en 61.60. ¿Vale? Estas son mis dos operaciones. Largo. Franco suizo. Dólar contra franco. Corto. El petróleo. Vamos a ver qué pasa. VTI. West Texas. Petróleo West Texas. ¿Vale? Este es el VTI. Vamos a ver qué pasa. Es un CFD. Lo tenéis en TIC 1000. ¿Vale? El dólar franco suizo está ahí. ¿Qué hace la rotura? Que sí. Que no. Freddy dice. No doy una con el chat. Que pa un dólar está subiendo. Es lo que le decía Fernando. ¿Vale? Quizá alcance 107.30 el dólar yen. Ahora lo miro. Estará al tanto. Si subo un poco más lo cierro. Vale. Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está corto en euro dólar. ¿Veis? Por el FIBO alcista. Dice. Muy bien. Fernando. Perdón. Corto euro cut. ¿Vale? Euro yen. Me tiró el stop loss. ¿Será que se regresa a la baja? ¿Cómo lo ves? En un día no ha llegado el 382. Voy a ir por partes. ¿Vale? Vamos a ver. Habéis dicho el dólar yen. Alguien lo está diciendo. El 107. El 107. Lo está avisando. Muy importante Rafael. Este nivel sí. No es malo. Para un corto. ¿Vale? Lo que pasa es que no quiero vender yo dólar. Contra el yen. Prefiero vender australiano. Prefiero vender. A ver un momentito. El que más débil esté contra el yen. ¿Vale? Prefiero vender franco suizo. Australiano. Como el oxigen. ¿Vale? Este tipo de entrada. Por ejemplo. Este tipo de entrada. Sí que me place bastante. ¿Vale? Yo aquí sí que le metería un corto. Lo tengo un bastante claro. Voy a medir mi riesgo. Como siempre. Es un poco amplio. Como está el ATR aquí. Mi stop va a ser pequeño. Le puedo meter agresivo. Aquí voy a ser un poquito agresivo. A ver si me lo da. ¿Vale? Este nivel. Este trade. A mí me gusta. Es un trade que lo cogería siempre. ¿Por qué? Porque tengo el número redondo en el dólar yen. Tenemos la debilidad bajista. El ATR completo desde abajo. ¿Vale? Es un trade que tiene bastante buena pinta. No quiero que se me escape. Y voy a estar muy atento. Porque aquí os puedo enseñar alguna otra manera de coger estos trades. A ver si lo activa. Como digo. Porque está ahí. Hay que tener un poco de paciencia. ¿Vale? Vamos a ver. Fernando Fibualcista. Perfecto. Lo que digo. Cuidado. Y ya está. Control del riesgo. Carlos dice. Me resulta complicado abrir o cerrar las órdenes en el MetaTrader 4 y en general. Nunca lo había utilizado para otra sesión tuya en directo. Tal vez. Gracias. Eres un crack. Gracias Vicenta. Vosotros me hacéis grande. ¿Vale? Entonces. Para mí también no es lo más sencillo. La verdad. El MetaTrader es un poco farragoso a la hora de ejecutar. Es un poco... Pero vamos a ver. Un momentito. Porque es que está interesante. Y este trade de dólar-yen también está interesante. Pero no quiero venderle yo el dólar. El dólar está un poquito... Está fuerte hoy. No quiero vender dólar. Quiero concentrarme en el resto. Como por ejemplo Franco Suizo contra el Yen puede estar bien. Es un cruce un poco exótico. ¿Cómo lo hago yo? Pongo el One Click Trading aquí arriba. Y pongo el tamaño que quiero arriesgar según el capital de la cuenta. Digo vale. Le quiero meter 0.20. Y lo escribo aquí 0.20 arriba a la izquierda. Después marco con la cruceta. Que la puedes marcar con la rueda del ratón. Si le das a la rueda del ratón tienes la cruceta. Marcas aquí tu riesgo y digo vale. ¿Cuánto voy a arriesgar? 20 pips. Mi cuenta mide tanto. Tengo tanto dinero. Voy a arriesgar tanto. Tanto porcentaje. Yo lo calculo mentalmente ya. Porque es experiencia. Pero. Después marcas con la cruceta el precio. Donde quieres hacer la venta. Haces clic derecho. Pones el limit. Y ya tienes ahí tu venta. Vale. Entonces le das a modificar. Añades el stop loss. Le das a aceptar. Requiere más clics de lo normal. Es cierto. Vale. A mí para ejecutar tampoco es la mejor plataforma. Pero luego te acostumbras. El ATR es el average true range. Es el rango diario. ¿Vale? Sería el rango diario. ¿Vale? Se está dando la vuelta al franco. Vamos a verlo. El breakout. Como digo siempre es complicado. Y se está dando un poco la vuelta arriba en la rotura. Si se da la vuelta. Una cosa. Visteis la sesión de psicología. ¿No? Lo digo también por ti. Rey. Para que lo prepares eso también. Action. ¿Os acordáis de Action? ¿No? Del acrónimo de Action. ¿No? La primera cual es. Aceptar. Todas las posibles consecuencias. Antes de entrar a la batalla. Antes de entrar a la operación. Yo acepto de antemano. Que esto me puede hacer stop loss. No me preocupa. Es un riesgo de cuánto. ¿Cuánto voy a perder? 38 euros. Y un 0,5% de mi cuenta. Un 0,6. Pues yo de antemano. Estoy aceptando. Con todo mi ser. Estoy tranquilo. Que si me quiere hacer stop loss. Que lo haga. O sea. Que si quiere hacer. Ejecutar la operación. Que me saque. Pero tengo que arriesgar. Tengo que aceptar ese riesgo. ¿Vale? Lo digo para que lo entrenéis. Muy importante. Con el portátil ya lo tienes más difícil. Vale. Le voy a explicar a Octavio que es el ATR. El ATR es el rango. Bueno. En realidad significa Verage True Range. Pero es el rango diario. O el rango de cuánto se mueve. Del mínimo al máximo. De media. En los últimos X días. Eso es el ATR. ¿Vale? Vale. Estoy entrando corto en el OSI contra el YEN. ¿De acuerdo? Me he activado una de las entradas. Y a ver qué pasa. Me gusta. Esta operación me gusta bastante. Por mucho que a mí me guste. Eso es una percepción mía. Yo tengo que siempre controlar el riesgo igual. Mantenerme totalmente estricto y disciplinado en mi operativa. Y ya está. Poco más. Veo una oportunidad en Kiwi dólar. Sé que estás muy liado. Pero espero tu opinión. ¿Vale? Ahora es lo típico. Que el dólar se pone un poquito a hacer el retroceso. ¿Vale? Euro dólar. Como digo. Mientras estemos por debajo de la estructura. Es bajista en mi opinión. Pero como ha dicho Fernando. Que ha cogido su retroceso de su FIBO. Está con ese FIBO de diario. Entonces puede dar un poquito de rebote. Está claro. ¿No? Es así. Hay días que no siempre vas a pillar la dirección buena. Hay días que estás durante los días bajando. Cogiendo la buena dirección. Y el último día te toca el reversal. Te tienes que comer el reversal. Es lo que hay. No se puede saber lo que va a pasar. Es imposible. Yo no compraría todavía. Compraría si recupera el 22 al alza. Pero tampoco me voy a poner a hacer venta todavía. Vamos a ver qué pasa. El nivel claro para mí es el 22. ¿Vale? Si retestea el 22 y veo que hay venta. Pues está interesante. Pero a mí el trade que realmente más me interesa. Pues es añadir la tendencia de la fortaleza. Es decir, el dólar. El yen. ¿Vale? Franco suizo. El breakout es lo malo de los breakouts. ¿No? Vamos a seguir mirando niveles. El oro. Fijaros el oro. Como si haces una venta ahí. ¿Cómo recupera? ¿Qué bandazos da el oro? ¿No? Da unos bandazos importantes. Hay que buscar algún nivel. Aquí fijaros este fibo del oro. También más grande. Ojo, ¿eh? Para un dólar. ¿Cómo lo ves, Luis? Mira, fijaros ese fibo del oro, ¿eh? Ahora lo miro. Vamos a esperar un momentito. El petróleo sí que está respetando la salida. ¿Vale? Ahora mismo tengo tres operaciones. He comprado dólar contra franco suizo. He vendido petróleo. Y he vendido australiano contra el yen. Son mis tres operaciones. Por ahora, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que maduren. Tengo que esperar a que esas operaciones maduren. Requieren un tiempo. Que hay que esperar. Paciencia. Mientras tanto, vamos a seguir mirando los pares que me vais diciendo. Y las ideas que me vais diciendo. Pound dólar. La libra contra el dólar está un poquito fuerte. ¿Vale? Hay un soporte importante en el 1.3750. Es un soporte importante en el 1.3750. ¿Vale? Puede dar algo de venta. Un poquito más arriba en el 1.3790. A lo mejor puede dar algo de venta. En esta zona. Pero yo todavía me esperaría a que se completara el rango para meterle un corto. ¿Vale? Yo no le haría un corto ahora. Y tampoco le haría un largo. Si quisiera comprar, intentaría comprar más abajo. Soy una persona que intenta buscar precios extremos buscando una vuelta al valor, a la tendencia, a la fortaleza. ¿Vale? Vale, José Manuel dice al final, saltó el stop loss en el OSI dólar que entré esta mañana. Precio de entrada, 7.7233. Vamos a verlo. 7.7233, entraste. Entraste, un corto, entiendo. ¿Qué te pareció la entrada, Carlos? Fue en el 3.82 cuando rompió la baja con velas decisivas. A ver, entraste aquí, viste esta rotura, entiendo, que tampoco... Y tiraste un fibo aquí, ¿no? Estoy en 15 minutos. Y entraste aquí, en el 3.82. Y ha salido ahora. Menos 20. 7.741. Bueno, el stop loss quizás... No era muy grande, eran 16 pips. Pero lo podrías haber puesto quizás al otro lado del fibo, ¿vale? También. ¿Por qué no? O sea, el fibo era muy pequeño, ¿vale? Has usado el máximo anterior, está respetable. Pero el fibo era muy pequeñito y, bueno, ¿por qué no? Podrías haberlo puesto ahí, a lo mejor, 10 pips. Porque si te da el rebote, lo único que no me gusta a esta entrada, sabes lo que es, José Manuel. Y es bueno lo que está haciendo José Manuel, porque... Él sin tapujos me da su entrada a sus precios, yo lo miro y le doy un consejo. Y así se aprende bastante. Que vienes de la rotura falsa del mínimo anterior. Es lo único. Es una mini señal de compra. Rompe el mínimo anterior, te hace el breakout, pero luego te recupera el precio hacia arriba. Y eso le da algo de fortaleza. Ahora, podrías haber cerrado un poco más abajo, sobre todo también, en el momento en el que ves que ya te hace... Aquí te hace un rebote y es incapaz de salir del 382. Aquí está atrapado. Y te rebota. Entonces puede salir, pues, aquí, 13 pipos. Pero bueno, que eso no tiene más misterio. O si yen, buen respeto. Dollar yen, Rafael, si lo querías coger, te digo que lo puedes coger, ¿vale? También, no te amedrentes. Porque probablemente que haga algo de bajada. Pero yo prefiero vender los pares que están débiles. Pero esta entrada en el dollar yen es respetable. Vale, entonces, no te desanimes, José Manuel, porque tienes que tener en cuenta que yo, cuando hago una operación, no pienso en que esa operación me vaya, digamos, a hacer millonario. Pienso en que cada granito de arena cuenta. Todos los días un poquito. Pa, 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 disciplina. Poquito a poquito. Como la canción, ¿vale? Teresa, ¿qué opinas del kiwi? Estoy en compras. A ver, vale, vamos a ver el control panel, ¿qué nos dice del kiwi? El NCD está fuerte, ¿vale? Está fuerte el kiwi, si lo vemos contra los pares, contra el dólar incluso, está fuerte el NCD, ¿vale? Está más fuerte que el australiano. Entonces, me parece una buena... Estás en compras, pero de dólar. Estás fuerte contra fuerte ahí, Teresa. Vale, voy a gráfico diario. Este es el kiwi. Estás un poquito fuerte contra fuerte. Si estás en compra aquí, estás un poco fuerte contra fuerte, ¿vale? Ah, has comprado del neozelandés. No está mal la entrada. No me parece mala entrada. Hay un fibo ahí. No sé si lo has cogido por esa razón. Natalia, que no está aquí hoy, si me ven diferido, la mando un saludo. Ella tenía una operación aquí también, en el 71-86. Fijaros qué sencillez, qué elegancia. Te haces más de 200 pips. Y hoy lo ha tocado y lo ha vuelto a testear. Entonces, el análisis técnico, ¿de qué se trata? Se trata de la repetición del comportamiento de los participantes. Si miras a la izquierda... Si miras a la izquierda, y luego lo del oro. Sí, el oro es buena entrada, Freddy. Si miras a la izquierda, podéis ver cómo la última vez en el fibo hubo un rebote alcista fuerte. Entonces, atención, puede rebotar. No es mala señal. Atención luego al fibo de aquí, al 7281 y al 7341. Pero ya está. O sea, la sencillez y la simplicidad es lo mejor. ¿Que rompe este fibo aquí a la baja? Pues ya estaríamos en tendencia bajista. ¿Vale, Teresa? Lo único que hoy, estás un poco fuerte contra fuerte. Aunque el neozelandés está incluso más fuerte que el dólar. Otra manera de proteger tu operación es tirar un fibo del mínimo al máximo. Y ver aquí ahora si hace un respeto o no de este nivel. Y rebota para arriba o lo rompe. Seguir las reglas es lo más importante, efectivamente. Ah, sí que está aquí. Anda, si está aquí Natalia, hombre. Pero bueno. ¡Qué alegría! Dice, no puedo verte en vivo. Siempre miro los vídeos más tarde. Muchas gracias, corazón. Un saludo desde Madrid a mi compañera trader mexicana. Creo, ¿no? A ver si me he confundido y eres de allí, eres de otro país. Porque hay mucha gente que nos ve de allí. Algunos colombianos, venezolanos, mucha gente cerca. Y no estoy seguro. A lo mejor me estoy equivocando. Vale, pues, ¿qué tenemos? Dólar Swiss abierto. Ha respetado el 382. Aguantamos. Yo voy a aguantar esta entrada por ahora. Ha respetado. Mi stop loss está en un sitio que tiene buen sentido. Aguanto. Petróleo. Petróleo. Ojo al petróleo. Ha hecho un poquito de reversal. Pues, oye, a ver qué pasa. Sigue en zona de venta. No vamos a tocar nada. Hay que esperar que el trade madure. ¿Qué más? Estaba esvinando el oro, ha dicho Freddy. Freddy, fijaros qué retesta ahí al PIP. Un retesta al PIP. ¿Vale? Un abrazo enorme, ¿vale? Eso, sabía yo que eras de Colombia. Ya lo sabía yo. Lo sabía yo, lo sabía yo. Pero como te asocio con Marta, me confundo por eso. Natalia, ¿vale? Ya sabía yo que no. Pues, un saludo a nuestra colombiana. Freddy dice, me está encantando esta sesión. ¿Será que me voy enterando de más cositas? Pues, esto es el trading, amigo mío. Freddy, estar tranquilos, tener paciencia, disciplina, esperar. Si pierdes un poco, no pasa nada. O sea, tienes que estar tranquilo. ¿Vale? Doble techo, ¿en dónde? Sergio. 71,95. Vamos a ver, porque me estáis diciendo muchas cosas interesantes. Teresa ha entrado en 71,95. Muy buena entrada, me gusta. Buena entrada. Tienes un buen precio. Puedes protegerte bastante bien, Teresa. Buena entrada en el kiwi dólar. Freddy estaba mirando, decía el euro dólar, pero Sergio dice, doble techo. Pero, ¿dónde, Sergio? Oro comprado. ¿Vale? Ya lo sé, dice Natalia. Marta y yo somos muy buenas amigas. Ya lo sé. Por eso confundo, porque como Marta es mexicana, os asocio y confundo, ¿vale? Pero nada que ver. Colombia y México son dos países encantadores. Encantadores que tengo unas ganas de ir a visitaros, que vamos. Euro dólar, atención, 15 minutillos. Ahí está el retroceso. Si despide de esta zona y empieza a rechazar, puede estar bien. O si yen. Vamos un poquito contra el momentum de intradía de M15, pero la debilidad del australiano y la fortaleza del yen está de nuestra parte. Hay que tener fe. Hay que tener una buena acción, ¿vale? Os acordáis del acrónimo, ¿no? Confiar en vuestras habilidades como traders. Muy importante. Hay que confiar. No dejéis que el mercado os quite esa confianza. Aunque perdáis una operación, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Hay que mantener la disciplina. Obviamente no vas a estar perdiendo infinito. Tienes que ponerte unos límites. Máximo de riesgo diario. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en un día? Mira, tu sistema, mirar luego tus estadísticas, ¿vale? Para saber si es normal perder cinco. Yo, para mí, perder cinco seguidas es normal. No me quita el sueño. Porque está dentro de mi norma. He visto que mis números pueden ser buenos incluso perdiendo cinco seguidas. ¿Vale? Entonces, Sergio, ¿dónde dijiste la entrada fuerte a la compra? ¿En dónde, Sergio? ¿Qué par? Vamos a ver, ojo, que el eurito también puede hacer un rites y continuar a la baja. Yo querría entrar en el 22. No lo ha llegado a tocar. ¿Cómo ve el poundcat? Dice Pedro. ¿Siempre operas en 15 minutos? No, Octavio. Operó una hora, diario, cuatro horas. Pero como quiero coger entradas ahora con vosotros a corto plazo, necesito bajar a 15 minutos para tener alguna señal un poco más a corto plazo. Y que haya un poquito de algo. Efectivamente, eso. Somos ciudadanos del mundo, como dice Natalia. Efectivamente. Todo el mundo pisa igual, todo el mundo tiene el cielo encima de su cabeza y todo el mundo, al final, ¿para qué vamos a separar? Esa es la trampa un poco. Esa separación nos hace débiles. Aquí está empezando a dar salida del FIBO o del euro. Y puede dar un pequeño retest a la baja del mínimo, unos 15-20 pips. Yo tengo que ver mi riesgo siempre abierto, ¿vale? En relación a mi cuenta. Todavía podría meter una operación más, no muy arriesgada, de menos riesgo. Si veo que empieza a rechazar este nivel, probablemente le meta un corto al euro dólar, por ser el instrumento, digamos, la joya de la corona. Vale, pero en realidad me interesaría incluso más venderos y dólar. Vale, pero bueno, el euro dólar también está y tiene una buena oportunidad. Ha roto en diario, el rango no está completo. Yo le voy a meter un corto a mercado con el stop loss al otro lado del FIBO, 15 pips. Estoy corto. ¿Por qué? Estrategia básica. Como andar en bici, como beber agua. Pones un Fibonacci, pillas el descuento. Si ves que vas en dirección de la bajadita, vas en dirección de la tendencia, el precio está rechazando, esperas un retest del mínimo. Pues nada, chicos, esto es el trading, chicos y chicas. Es que no hay secretos. Trading intradía es mi forma de verlo, es mi manera de hacerlo. Habrá gente que le guste, gente que no, gente que le parezca bien, que le parezca mal. Cada uno tiene su manera y yo no juzgo a nadie. El que le guste, perfecto. Y el que no, pues nada. Ahora, esperar. Antonio, bienvenido. Alex, dice, mira el dólar yen. Ahora lo miro. Dice, a Yellen, acá, adéntrame en este mundo. Mi segunda semana operando en demo. ¿En qué tiempo es prudente empezar en real? Uf, todavía tienes que esperar bastante. Saludos desde Argentina, desde Italia. Un saludo, muy bien, desde una Argentina en Italia. Muy bien, a Yellen, genial, hay que viajar. Pues si eres nueva, bienvenida, pasa, ponte cómoda. Somos un grupo normal que se dedica a buscar oportunidades, a aprender, a trabajar juntos. Las sesiones las patrocina nuestro querido broker, TIC1000. Y lo más importante al principio es que tengas paciencia, que te lo tomes como algo serio, como un negocio serio, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que entender lo que estamos haciendo. Requiere tiempo. Ver tu personalidad, tus objetivos, conocerte a ti misma, lo más importante. ¿Qué quiero conseguir yo con esto? Vale, y después, para pasar a real, te recomiendo por lo menos estar un par de años estudiando. Sinceramente, no es para tanto. ¿Cuánto esfuerzo si yo te digo, mira, te voy a dar una habilidad, que si eres capaz de conseguir esa habilidad, una habilidad que te puede hacer ganar dinero de una manera buena, consistentemente, más o menos, desde cualquier parte del mundo, sin jefes, sin unos horarios. En realidad no es cierto, porque las horas buenas son a las 9 y siempre en las aperturas, ¿no? Pero es decir, si quieres mañana no trabajas, o sea, tener esa habilidad, joe, es una habilidad bastante buena. Si te digo que te va a costar 2 años, 3 años, ¿lo harías? O sea, te lo tomarías en serio y lo harías, ¿no? Entonces no pases a real hasta que tengas un poquito la confianza, el conocimiento, un plan de trading que hayas probado que da dinero. Cuando estés ya ganando un tiempo, en demo pasas a real, ¿vale? Exacto, dice Freddy, yo decidí eliminar M1, M5 y M15 y mucho mejor, yo por eso también hago una hora, Freddy, pero aquí con vosotros tengo que bajar a 15 minutos. Entonces a Yellen, para aprender cosas básicas y preguntas, le das a seguir a Tickmill, nos haces un follow a Tickmill y de esa manera te va a avisar cuando hagamos aquí eventos, ¿vale? Bueno, vamos a ver si realmente el dólar está fuerte o realmente está jugando con la venta tardía, con los vendedores tardíos. En ese caso, a mí me pilla seguro, porque he entrado, estoy vendiendo la extensión, todavía no ha completado el rango, seguimos por debajo, no hay nada que yo pueda hacer, pero puede ser que el dólar solo esté haciendo la típica de... No, que sigo fuerte, pero ahora de repente todo el mundo se pone fuerte contra el dólar, ¿no? Todos los instrumentos, puede pasar, hay que estar atentos. Voy a dejarle un tiempo de maduración, el dólar franco suizo, fijaros aquí, esta Teresa, no sé si estabas... Rey, fijaros aquí, atención a esto, dólar franco suizo, ¿cómo ha testeado el FIBO y ha hecho el breakout alcista? Nos ha llegado a dar 10 pips de beneficio y yo voy a ir poniendo Take Profit en las zonas altas. Vale, Alberto, un saludo desde Cancún, un saludo desde Madrid, te mando Alberto. Jerónimo dice que está comprado en dólar bien, perfecto. Freddy dice, con el oro ya tengo la tarde hecha. Joder, qué testa guía el pip. Esto es como ser un poco francotirador, estar ahí esperando y en cualquier momento... Vale. ¡Jesús! Yo llevo 5 meses probando una estrategia en mi otra cuenta, dice Antonio. Demo, le queda un mes pero me está dando buenos resultados, ¿vale? Antonio ha decidido a lo mejor decir, voy a estar 6 meses probando y cuando funcione... Claro, si no las sesiones serían eternas, eso es. En velas de una hora, pues no vamos a estar mirando la misma vela, ¿no? Mola meterte en 15 minutos y ver un poco... Vale, las salidas, ¿cómo hago las salidas? Lo que te hace entrar es lo que te hace salir. Eso tiene que ser, para mí, es una regla importante. Si yo uso soporte y resistencia y Fibonacci's para entrar a las operaciones, voy a usar lo mismo para salir a las operaciones. Y el ATR también lo voy a usar. Entonces, en el dólar contra el franco suizo, que puede dar algo de que está en positivo, ¿vale? Va en positivo 3 pips. Tampoco es una cosa loca, pero tengo que estar atento a ver dónde cierro. Vale, entonces, ¿dónde cerraría yo este nivel? Tengo que buscar algo que tenga un sentido, desde el punto de vista del mercado. Y voy a tirar algunos Fibonacci's aquí a la baja. Este segundo es menos importante, pero tiene un nivel que sí que veo que ha tocado al pip, en 94.82, y lo ha respetado. Yo voy a salir por encima de ese nivel, ¿vale? Porque pienso, perdón, que todavía quedan órdenes por ahí encima, y es probable que lleguemos a tocar ese nivel. Hay fortaleza, por lo menos la debilidad del franco suizo es clara, y ahora, como ha hecho un nuevo máximo, mi protección es mayor. Puedo subir mi stop loss y reducir el riesgo, que ese es mi principal objetivo, en realidad. Siempre estoy pensando en eso. 7 pips de riesgo, 8 o 9 pips, un poquito por debajo del Fibo. La gente me pregunta, ¿y cuánto ganas y qué porcentaje haces al mes? Y no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Esa sería la pregunta, porque de eso va a depender mi ganancia, del riesgo que yo le meta. Entonces, ahora, el Oxygen, atención, se ha quedado parado ahí, puede extenderse un poco más, se completaría el rango diario en esta zona, aunque se puede extender un poco más, y voy a estar atento a esta entrada, porque otro de los factores que yo estoy siempre atento es el factor tiempo. Ya lo he dicho. Vale, muy importante. ¿Por qué? Porque si mi operación no va a mi favor relativamente pronto, en una hora, dos horas, no suele ser una buena operación. Yo lo tengo comprobado. Os animo a que lo comprobéis por vosotros mismos. Por ejemplo, en la de oro, fijaros, en la de Freddy, no ha dado casi oportunidad a entrar en el Fibo. Ha subido rápidamente, lo ha tocado y rápidamente el precio se ha alejado de esa zona. Vale. Petróleo. Por ahora voy a aguantar, ¿vale? Estoy en 15 minutos. Voy a quitar esto, porque es que no puedo con la media móvil. Eurodólar. Aguanto. Por ahora aguanto. Entonces, bueno, pues es que esta sesión es complicado para mí. Hacer el análisis, ya lo sabéis. Hablar con vosotros y ganar dinero, una cosa que no depende de mí. Depende del mercado. Vamos a ver el control panel. ¿Cómo está el panel de control? No es que me quiera excusar, simplemente que quiero ser, que sepáis que es la realidad, ¿vale? Que no depende de uno, a corto plazo. Si tú sigues las reglas, al final el dinero se pondrá en tu cuenta. Pero a corto plazo no... Dependes del mercado. El australiano está fuerte ahora. Se está dando la vuelta. Está haciendo un reversal. Lo puedo ver aquí. Porque está haciendo una señal de compra contra el OSI dólar de intradía. Está dándose la vuelta, ¿vale? Pero como el yen está débil, he seleccionado bien. Como el yen está débil, estoy mucho más protegido por eso. No sé si me estoy explicando. Es decir, el australiano está débil, ¿vale? Pero le he puesto contra un par que está fuerte. Entonces, por eso, cuando suba el australiano, va a subir menos. ¿De acuerdo? Y voy a estar más protegido, en teoría. Esa es la idea, ¿vale? Aunque, realmente, el reversal contra el dólar también es una buena venta. Ahora que lo estáis viendo, ¿vale? Vamos a ver un momento del dólar, franco suizo. Esperad. Que aquí hay otro FIBO también interesante. Puede ser una venta interesante, ¿vale? Pero siempre tengo que mirar el riesgo que tengo abierto, ¿vale? Entonces, voy a reducir mi riesgo un poquito. Esta señal puede dar un RITES del mínimo, del australiano. Vale, hay debilidad. Ahí puede dar una pequeña señal y el stop es bastante pequeño. Como he reducido un poquito el riesgo, no si yen, esta va a ser mi última operación. Aquí sería la última. Pero antes de nada, quiero mirar una cosa más. Que sería mirar esto. Que sería mirar el retracement que está haciendo del 29% en el dólar. ¿Vale? Un momento contra el franco suizo. Vamos a ver aquí esto. ¿Cómo está? Contra el franco suizo. Está bastante débil el franco, ¿vale? Es difícil, Freddy, hacerlo todo. Lo que te digo. Es complicado. Vamos a volver a la plataforma. Un momentito. ¿Vale? Es complicado hacerlo todo. Voy a poner aquí para que veáis que estoy viendo que me cambio la cara todo el rato. Para que veáis el profit. Tengo el control panel aquí metido. Un momentito. Que tengo que observar un par de cosas para a lo mejor coger una última operación antes de salir. Puede estar interesante vender a australianos. Puede ser una idea interesante. Con el Ossi Kiwi también está interesante. Fijaros que debilidad. Lo ha comentado antes otra chica, ¿no? ¿Quién era? No sé si era Vicenta. Un corto por aquí. Bueno, mi último corto va a ser aquí en Ossi dólar. ¿Vale? Va a ser el último corto. Muy pequeño. He metido solo 0.15. ¿Vale? Lo podéis ver. Yo no escondo nada. ¿Por qué? Porque tengo un stop pequeño. Es lo bueno. Tengo un stop de cuánto? De 8 o 9 pips. Es un stop mínimo. Mínimo. Control panel secret. Tengo otro por ahí. A ver, aquí se trata de sacar dinero. ¿Vale? O sea, yo saco dinero del mercado. ¿Vale? Saco dinero de mi cuenta. ¿De acuerdo? Es la idea, Freddy. Pero pienso en el riesgo siempre, primero. Siempre. Antes de nada. Dólar contra franco suizo va más 3 pips. Euro dólar vamos más 6 pips. Dinero real en directo. Bueno, pues ¿qué más? Poco más. No hay mucho más que yo pueda hacer ya. Por ahora, lo único que puedo hacer es sentarme encima de mis manos y no tocar nada. Tengo que tener paciencia, analizar la información nueva que me va a llegar, estar atentos de la acción del precio para ver si confirma mis expectativas, reducir el riesgo a la mayor brevedad posible, siempre con una intención de dejarle espacio a que el mercado respire. ¿Por qué? Porque puede respirar, por ejemplo, como ha hecho aquí en... Fijaros el petróleo. ¿Qué tipo de entradas? ¿Vale? En directo. En vivo y en directo. Es la única manera de aprender también. Algún día tendréis que hacer lo que yo... No igual, podéis hacerlo diferente, pero tendréis que pasar a este paso de hacer trading en vivo. Es como montar en bicicleta. Tú puedes ver a la gente en un vídeo montando en bicicleta o en una película o en directo, pero hasta que tú enseñándote la teoría, pero hasta que un día no cojas y lo hagas y te sientes y te pongas a hacerlo, eso es importante, ¿vale? Hola, Tania. Hola, Carlos. Entonces, buena entrada de petróleo. No tengo el take profit puesto. El retest está perfecto. Voy en la dirección de mi tendencia. Pues nada, nada que hacer. Aguanto. Euro dólar corto. Le damos un poquito de tiempo. Franco suizo. Dólar contra franco suizo. En positivo. Aguantamos. O si dólar. Voy a estar muy atento, porque si veo que esto va a continuar alcista, enseguida me voy a quitar. ¿Qué más tenemos? O si yen. Ahí nos está... La fortaleza del yen nos está ayudando. ¿Vale? Por ahora, voy en positivo. En lo que es del día, me voy a esperar hasta que no cierre ese aire. Eso también es importante que lo entendáis. No. Felipe, no. Carlos, buenas. Tocayo, dice, aterrizado. Familia Pips. Enhorabuena. Eso es. Gracias. Hola, Tania. Bienvenida. Me pregunta Felipe, dice, media hora fundamentales del dólar. ¿Lo paras todo? No. No lo voy a parar. No porque... No espero que el fundamental de esta tarde vaya a cambiar la tendencia tampoco del dólar a largo plazo, mientras nos mantengamos. O sea, yo voy a mantener mis expectativas igual. Salga el dato o no. Es decir, cuando yo vaya... ¿Dónde está el euro dólar? Aquí, que lo he perdido un momento. Euro dólar. Por ejemplo, cuando yo te digo que en diario la estructura está en el 22,050, yo ahora bajaré a una hora. Cuando haya la noticia, mi stop loss está protegido, está en un buen sitio. Si rompe el 22,050 al alza, cambia mi expectativa alcista. Pero no espero que... O sea, pueda dar la sorpresa. Yo ya estoy metido, ya estoy más o menos en positivo y voy a protegerme lo máximo posible. Pero yo ya estoy dentro, estoy en positivo. Es decir, Felipe, lo que no voy a hacer es operar la noticia, pero sí que voy a estar atento de lo que pase. Si tengo mucho riesgo, voy a reducir mi riesgo, probablemente. Si tengo muchísimo beneficio abierto, voy a cobrar algo antes. Porque no quiero dejar que si ya está hoy a un clic, hago clic y cierro, pues en positivo no voy a dejar tampoco eso a una moneda al aire, a una noticia cara o cruz, que pueda salir cara o cruz y perder todo el beneficio. Pero como ahora mismo mis entradas más o menos son buenas, estoy a favor de la fortaleza del dólar, voy a esperar. La noticia es a las 16, no voy a ponerme como loco a cerrar todo. Está dando un buen respeto a algunas de las operaciones, ¿vale? Como el corto de euro dólar, el corto de petróleo, fijaros este corto de petróleo. A Marx, que le gusta mucho. ¿Dónde está mi compañero Marx? Que siempre estamos hablando del petróleo. Siempre me pregunta, ¿y a Jefferson? ¿Dónde está Jefferson? Chicos, ¿dónde estáis en este corto de petróleo? Este era de libro, además hay un soporte aquí a la izquierda. Y ahora, cuando llega la hora de hacer el breakout, la rotura bajista, yo ya estoy en una buena posición, porque yo ya estoy corto antes de que haga el breakout. Ya tengo ya 23 puntos. ¿Vale? Lo que dice Freddy es muy importante. Dice, para hacer trading hay que psicoanalizarse mientras estamos operando. Ver, notar nuestras sensaciones y hacer correcciones. ¿Vale? Freddy, claro, dice, en una hora uno puede estar más protegido ante noticias. Exacto. Entendido, ¿no? Felipe, genial. Espero que te haya quedado bastante claro esa... Como digo, yo soy un trader discreccional. ¿Entendéis? Ahí está el petróleo haciendo la rotura. Mi corto en estas entradas, pues, es lo que os digo, que esto no tiene precio también, para que lo veáis. Que hay que predicar con el ejemplo. Porque es que si no... Y, Felipe, como yo soy discreccional, voy a tomar cada situación de una manera diferente. Según el mercado. Algo me ha cerrado, porque he oído un cierre, no sé el qué. Algo me ha cerrado, lo vamos a mirar. Me ha parecido oír que ha cerrado algo. Dejadme un segundo. Dólar Swiss está haciendo el pullback. Vamos a ver un momento. Ah, pues no, no me ha cerrado nada, entonces. Me ha hecho alguna limitada. Ahora lo miro un momento. No me ha cerrado nada, no me ha cerrado nada. Seguimos igual. Mismas operaciones, ¿eh? Las mismas. Vale. Se está dando la vuelta. O sea, es normal. Es lo que os digo. Hay que tener paciencia, ¿vale? Siempre, siempre con sentido, ¿vale? Ganarás algunas, perderás otras. Marx dice, sí le metí, Carlos, pero creo que saldré pronto. Ayer le metí una del libro después de la noticia y el retest. Perfecto. Pues eso, lo que digo, que hay que estar atentos, ¿vale? A estas entradas. O sea, a estas entradas. Sobre todo, ser disciplinado. Como digo, algunas se ganarán y otras se perderán. Esto es así. No se puede ganar todas ni perder todas. Atención a ese breakout bajista. Yo voy a estar muy atento. Lo primero que hago es proteger el riesgo, que es mi prioridad. Es proteger el riesgo siempre. Porque si pierdo poco, estoy tranquilo. Mañana puedo volver otra vez y meterle más operaciones. Hacer más retorno. Con mi cuenta sana. Digamos, con una cuenta sana. ¿Cómo protejo yo el largo? Teresa, del dólar Swiss, rey, que ha entrado conmigo. Tiro un fibo alcista del último impulso y sigo protegiendo debajo del fibonacci. Y sigue protegiendo y sigue respetando. No hay nada más sencillo para mí y más válido. Lo mismo en el petróleo. 15 minutos. Tiro el fibo aquí y fijaros. Toda esta zona es zona de protección para mí. Que me tiene que dar la protección. Ahí. Puedo ya ponerme en break even, si hace falta. Voy reduciendo el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Esto es lo más importante del trading. Buena entrada en oro. No sé si has cobrado Freddy. La podrías haber a lo mejor mantenido un poco más. Euro dólar mantengo corto. O si yen... No me gusta tanto. Por lo tanto, voy a reducir un poco de riesgo. ¿Por qué? Porque veo que no está respetando el fibonacci. Siempre puedo entrar más arriba. Entonces, de las dos operaciones que tengo, como tengo mucho riesgo abierto, voy a cerrar una de ellas. Y la cierro ya y pierdo 5 pips. Me da igual. Pero ya tengo menos riesgo. ¿Por qué? Porque el mercado es el que me está diciendo. Oye, Carlos, esto no va para abajo. Voy para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que estar dispuesto a decir. Me he equivocado. Tienes que estar dispuesto a aceptar eso. Y que te dé exactamente igual. Me he equivocado. Vale. Que luego veo que vuelve a rechazar. Y que empieza, de algún motivo, a empezar a rechazar este nivel. Siempre puedo volver a meterle otra vez. Por ahora, mantengo una entrada. Porque mi idea sigue vigente. Y sé que hay que darle un poquito de espacio al mercado. Pero he reducido el riesgo. Porque es mi principal objetivo siempre. O si dólar mantengo corto. La idea es hacer dinero. Hacer también dinero aquí. ¿Vale? Yo hago retiros de mi cuenta de trading. ¿Vale? Gano dinero y saco dinero. O sea, es algo que es la idea que tú tienes que tener. Esa es la idea. Pero siempre pensando en el largo plazo. ¿Vale? ¿Qué más? Poco más. Mantengo. Estoy quitándome el astre. O si dólar. Dólar suís. Un poquito de rebote. O si yen. El más negativo. Cuatro puntos. Petróleo en verde. Euro dólar en verde. Como el riesgo está más o menos equilibrado. Estamos en verde. Por ahora, en lo que llevo de día. Estoy en positivo. Dos operaciones cerradas más 54 euros en el euro dólar, menos 20 en el o si yen de antes. Voy más 34. Pero no hay que pensar tanto en dinero y pensar más en seguir el plan. Seguir el sistema. Si tú sigues el plan, el dinero te acabará siguiendo a ti algún día. Más tarde o más temprano. Si tienes un plan, que es bueno. ¿Vale? No voy a estar atento, pero tampoco voy a dejarme las pestañas. El trading tiene que ser justo, poquito, seleccionado. No hay que volverse loco. ¿Vale? Hay que tener ese control. Sí, ese me gusta. Te lo he dicho antes, Rafa. Le podías meter. O sea, si quieres. Tiene para mí una entrada interesante. Porque tienes este Fibonacci. Pero a la que haga el retroceso, quizás. A la que rompa un poquito más abajo. Entonces, como digo. El trading, poquito. Piquito. Racionado. Bien seleccionado. Con control del riesgo. Con disciplina. Con paciencia. Puedes meterle. Lo que pasa es que estás vendiendo el dólar. Y yo prefiero vender a otro par. O si yen, por ejemplo. Si ahora vuelve a darme entrada, le volveré a añadir. Si rompe el mínimo de esta vela. Tiene que hacer la rotura esa. Entonces. Pero es totalmente respetable que se ponga corto ahora esto. Totalmente respetable. ¿Vale? Importante. Vemos que no hay ningún cierre aquí. ¿Os dais cuenta? No hay ningún cierre. ¿Entendéis? Por encima del Fibo. Y eso me está indicando de que, oye. Pues me he equivocado. ¿Vale? Pues no pasa nada. El mercado ahora me dice, no, no. Que sí. Que voy para abajo. ¿Vale? Con tus límites. Tampoco te vas a dejar todo el rato llevar. Pero ahora estoy viendo que me estás respetando. Ahora sí. Era una broma. Quería sacarme. Pero yo, como soy perro viejo. Me doy cuenta. Hago el ticket. Y vuelvo a entrar al tren. Me subo otra vez al tren. No me lo voy a perder el tren. Por eso. O sea. Igual que puedo decir que me he equivocado. Puedo decir que he acertado. ¿Vale? Entonces. Como está interesante. Me gustaría esperar a cerrar las operaciones. Para que lo vierais. Cómo cierro. Cómo gestiono la salida. Pero ya sabéis las operaciones que tengo. Venta de petróleo. Ya ha roto el nuevo mínimo. Fantástico. Puedo ir protegiendo. Fijaros que trading. Hay días pues que. Es sencillo. Porque el propio mercado te lo va diciendo. ¿Qué he hecho yo ahora? Ya no tengo riesgo en el petróleo. Ya tengo mi stop loss protegido. En un nivel. Por debajo del breakout. Protegido. Euro dólar. Mantengo el corto. Estoy tendencia bajista. Todo perfecto. Take profit por debajo de los mínimos. Para sacar los stop loss de la gente que compra. Vale. Perfecto. Fernando. Cuidado con el largo del euro dólar. Mantengo. O si yen. Mantengo corto. Está dando respeto. Buena entrada. ¿Vale? Igual que la del dólar yen. Si la querías coger. Rafa. Cógela si quieres. O si yen. Perfecto. Tendencia bajista. Retroceso al fibo. Es que esto lo puede hacer un niño de tres años. ¿Qué más? O si dólar. Teníamos un corto. También lo mantengo. Fibonacci. Todo. Retroceso. O si dólar. Y he comprado dólar contra el franco suizo. Que está respetando el fibo ahí. Ya está. Ya sabéis mis operaciones. Más o menos mis stops. Mis salidas. Mi trading. Mi sistema. Ala. ¿Os ha gustado? Pues a mí. ¿Qué me gusta más? Si os gusta a vosotros. A mí más. Vela de poder. En el euro yen. Vale. Pues genial. Lo voy a mirar. Pero voy a ir cerrando. Sí. La estoy viendo. Vacileo. Vacileo es lo que se lleva. Es el nombre del vacilar a la gente. Es el nombre del mercado. ¿Vale? El nombre del Forex. Está todo el rato en los mercados. Es su objetivo. ¿Vale? Pues chicos y chicas. Qué lástima que tengo que irme. Porque ahora que empieza a tirar todo a mi favor. Y vamos en positivo. Pues me hubiera gustado hacer la salida con vosotros. Y irnos todos en verde. Pero como no se puede. Porque mi tiempo es limitado. Luego a lo mejor actualizo. Pongo algún chart en la sesión. Y nada. Freddy. A disfrutar del día. A disfrutar de la vida. Esto es el trading. Es la idea. No hay que darle más vueltas. Sé que puede parecer complicado. Que pueden parecer muchas cosas. Pero con tiempo. Con disciplina. Con dedicación. Con trabajo. Podéis conseguirlo. ¿Vale? Petróleo. Fíjate que corto en petróleo. Qué bonito. Vamos a despedir a la gente. ¿Vale? Freddy. Gracias por tu presencia. Me alegro de que estés aquí. De que estés pillando buenos trades. De que te haya gustado la sesión. Gustavo. Encantado. También que acaba de entrar. No ha dicho nada. Carlos. Tocayo. Pepe. Rafael. Todo el mundo. Freddy. Marx. Tania. Marta. Marta. Que estará por ahí. Natalia. Gadi. Antonio. Alberto. Jerónimo. A Yellen. Alex. Sergio. Todo el mundo. Pedro. Francisco. Fernando. Joaquín. Buah. Cuánta gente. Si es que somos un montón de gente. Sergio. Todos. Otro. Sergio. Pedro. Octavio. Somos muchísima gente. Vale. Me voy a despedir de vosotros. Teresa. Ignacio. Saludos. Gustavo. ¿Os ha gustado la sesión? ¿Os ha gustado la sesión? ¿No? De eso se trataría él. ¿Quién hace esto? ¿Pones en dinero real? Yo no tengo que esconder nada. Yo soy trader de verdad. No tengo que esconder nada. Mi operativa real. Dinero real. Esto es cuenta. Live trading. Esto es live. Yo ahora puedo sacar lo que gane hoy. Que gano 100 euros me los saco y me voy a pegar una comilona. Hay que disfrutar de la vida. ¿No? Eso es de lo que se trata el trading. Vale. Pedro. Rey. Ariel. Vicenta. Gustavo. Gracias. Gustavo. ¿Te ha molado? Pues alegría. En el grupo de Telegram pocos. Ja ja. No se dan animado. Bueno. Tranquilos. Seguiré con un café a ver qué más pescamos. Luis. Gracias. Queremos trading en Madrid en vivo y en directo. Lo marco. ¿Vale? Que lo sepas. Que lo estoy marcando. ¿Te gusta esa sesión? Imaginaros esto ahí en una sala. Todos centrados. Todos concentrados. Estaría de lujo. Qué rico. Muy bien. Señores. Muy bien. Esa es la idea. ¿Vale? Hay que hacer buena operativa. Hay que ser disciplinado. Hay que tomárselo en serio. Hay que subir el estándar de la industria. Subir el negocio. Subir. Mejorar todo el día. ¿Vale? Todo. Alberto. Encantado. Gracias. ¿Te ha gustado? Pues genial. A mí que me gusta más. Diego. Un placer. Buena tarde. Arnold. Coño. ¿Qué pasa, Arnold? Gracias. Arnold. Un saludo. Marx. Dice. Cuando sea grande, quiero ser como Carlos. Yo cuando sea grande, quiero ser como tú, Marx. Ronald. Feliz día. ¿Vale? Para cualquier cosa que necesitéis. Está esto de ayer. No pasa nada. Para cualquier cosa que necesitéis. Aquí os dejo los contactos que tenía ahí toda la... Había usado el PowerPoint del otro día para el contacto. ¿Vale? Entonces, familia, ha sido un placer. Nos vemos mañana. No hay media. Café y mercados. Y a las 4. Live trading. Mañana a las 4 también. Live trading. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Sabéis mis posiciones. Las tenéis claras. El día va a estar complicado de irse uno en rojo. Porque ya está complicado ya irse en rojo. La verdad, cuando la tendencia está clara y entras a favor, pues poco más. Euro dólar haciendo rites de mínimos. Voy a aguantar. La noticia es ahora. Estaré atento. Pero ya habéis visto que no es tan difícil. ¿Vale? Ánimo, salud y alegría. No puedo mirarlo más el oro. Lo veo bajista. Ronald. Bajista. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana. Abrazo y besos a toda la familia trader. Disciplina. Control del riesgo. Y a por ellos. Hasta mañana. Chao, chao.